Y en otras noticias, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos, se abre la nueva sede de la Clínica Valle Salud San Fernando. 16 cubículos en la UCI, capacidad de servicio de hospitalización para 30 pacientes y tecnología de última generación hacen parte de esta renovación de la Clínica San Fernando. Hoy se realiza el acto inaugural del centro médico que entrará en operación el próximo 10 de mayo. Los recursos se invirtieron en adecuación y optimización de las instalaciones de la clínica que hoy cuenta con modernos equipos en tomografía, rayos X, laboratorio, quirófano y área de urgencias. ¡Gracias!